Estamos en exitosa la radio del Perú y este es un mensaje para ustedes. En Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando porque para seguir creciendo solo hacen falta tu energía y muchas ganas. Ya sabes, solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Nos vamos a Piura. César Guerrero Ramírez, doctor y subdirector regional de salud, está con nosotros. El incremento realmente es muy grande, fuerte e impactante, de 63 a 80 casos de Guillain Barré en un solo día. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, doctor Guerrero? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Manuel, para las preguntas que crean convenientes. Sí, por favor, explíquenos qué es lo que ha ocurrido de 63 a 80 en un solo día. Primero, si la cifra se puede reconfirmar y segundo, qué es lo que ha ocurrido para este incremento que entiendo debería ser un poco atípico, ¿no? Sí, definitivamente hemos estado evaluando las cifras el día de ayer, en la noche, y lo que hemos estado mirando es de que hay muchos casos que están llegando que están siendo descartados. Con lo que estamos promocionando, que acudan de manera temprana a los hospitales, básicamente es de manejo hospitalario, la gente con una justa medida, están acudiendo porque están muy preocupados, pero muchos de ellos no tienen el diagnóstico de Guillain Barré, pero hemos creído conveniente que ante la duda, mejor en el hospital donde hay neurólogo y puedan hacerle el diagnóstico diferencial. Entonces, podemos decir que sí, son 80 casos notificados, pero muchos de ellos no están cumpliendo los criterios de Guillain Barré. Entonces, hay que decir las cifras reales que estamos manejando, pero también manifestarle que no haya una alarma innecesaria porque no son todos los 80 casos los que están cumpliendo los criterios. Estamos hablando de 80 sospechosos casos de Guillain Barré que ante el llamado de la Dirección Regional de Salud y la campaña que están haciendo también con el MinSA, están llegando a hospitales, que es preferible tenerlos en áreas de hospitalización por la cercanía y además por el trabajo de los neurólogos y que están en trabajo de descarte para determinar, me imagino en las próximas horas, cuántos de estos 80 sospechosos pueden ser confirmados o reconfirmados como Guillain Barré, doctor Guerrero. Exactamente, llega el paciente y lo evalúa el neurólogo, el neurólogo indica, inicia el tratamiento y los que no, si tienen alguna otra patología, pasan a otra área o son dados de altas y otras causas. ¿Cómo está el asunto de la implementación? ¿Cómo está farmacia? ¿Cómo está el asunto de la inmunoglobulina? Y todo lo que se necesite para el tratamiento. ¿Cómo está el área de cuidados intensivos? ¿Se ha reforzado el tema de lo que significa cuidados críticos? ¿Antes la posibilidad de que alguno de estos casos se vuelva un poco inmanejable, suba 4, 5, 6, 7, 8 o 10 que necesiten atención de cuidados críticos? Sí, definitivamente. Aquí cabe recalcar la ayuda que hemos tenido del Ministerio de Salud. En Lima contamos actualmente con la inmunoglobulina, es más, hay otro tratamiento que se da también que se llama recambio plasmático terapéutico. Antes lo contaban solamente el hospital de San Gritano Heredia, que es del Seguro Social, y el hospital de Suyana, que es del Ministerio, y el hospital Santa Rosa de Piura no lo contaban. Pues desde el día del lunes, esta máquina está acá para adicionalmente a la inmunoglobulina, que la tenemos en stock, también tener otra opción terapéutica en este caso. En cuanto a las cámaras, se han ambientado un espacio para los pacientes que tengan criterios de Guillain-Barré y que están hospitalizados para poderlos tener en un ambiente para mejor monitoreo. Es más, se han implementado también cinco monitores multiparámetros, que son unas pantallitas que miden la presión, el pulso, la frecuencia, la saturación, para poderlos implementar y estar de manera intensamente vigilados. Eso también lo ha enviado Lima. Adicionalmente, Lima nos ha proporcionado cinco ventiladores mecánicos. Dos se han enviado a Suyana, tres se han quedado en el hospital Santa Rosa de Piura, pero la indicación también es de repotenciar algunos ventiladores que por algún motivo podrían estar un poco no funcionando. También se están reparando y también si en algún momento, como se llama, se visitara más ventiladores, también tienen indicación de poder alquilar. Por algún momento, los ventiladores, hasta el día de ayer, tenemos inclusive en reserva para que, si no fuera ventilación mecánica, pudieran también ser usados. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor Guerrero. Muy gentil, tenga usted muy buenos días.